Pues esta misma mañana el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, está listo para presentar oficialmente a Larry Snelling como su elección para el próximo superintendente del Departamento de Policía de Chicago. Este proceso se lo estuvimos contando, realmente no fue nada fácil. Hubo una búsqueda a nivel nacional que duró 120 días. Jorge de Santiago se encuentra en vivo desde la alcaldía con los detalles. Jorge, buenos días. Hernán, y es que la presentación va a ocurrir a eso de las 11.30 de la mañana. Pero esto apenas es el comienzo para asegurarse de que Larry Snelling ocupe el puesto como el jefe del Departamento de Policía de Chicago. Vámonos a las imágenes porque Larry Snelling fue nacido y criado en el corazón de Englewood. Después de graduarse de la escuela secundaria Englewood y de la Universidad de Paul Snelling, se unió al Departamento de Policía de Chicago en 1992. Su experiencia diversa y profunda en la fuerza policial lo ha llevado a ocupar varios puestos clave a lo largo de su carrera. Comenzando como comandante del distrito en Englewood y luego fue ascendido de jefe de contraterrorismo. La elección de Larry Snelling como el próximo superintendente de la policía de Chicago no fue tomada a la ligera. Hubo tres finalistas y se revisaron más de 50 solicitudes y se llevaron a cabo siete foros comunitarios para involucrar a los residentes. Las reacciones de los involucrados y de la misma comunidad no se han hecho esperar. Para mí el jefe Snelling es un líder de líderes. Es una persona que está lista para iniciar desde el primer día. Te voy a decir algo, me duele mucho. En el 2019 mataron a mi sobrino y hasta ahorita no nos han aclarecido nada. Por cierto, el sindicato de policía felicitó a Snelling en las redes sociales. Snelling envió un comunicado diciendo en parte, es un tremendo no responder al llamado de servir a mi ciudad y al pueblo de Chicago como superintendente del departamento de policía de Chicago. También es una tremenda responsabilidad y no la tomo a la ligera. Ahora el proceso de confirmación continúa con un enfoque precisamente en la aprobación por parte del concilio de la ciudad de Chicago y la participación activa por parte de la ciudad. Soy Jorge de Santiago. Hernán, regreso contigo a los estudios. Gracias, Jorge. Sin duda, una de las materias más complejas en la ciudad de Chicago. Estaremos dando cuenta de esta información.